El Corazón Si para sacarte de mi vida así Hay que reprogramar la mente y la razón Le pondré ventanas a la pena Y así oxigenar mi depresión He suelto, me quedo en el intento De hacer de mi tristeza una prisión Respiro y siento el aire grueso Y me vuelve a abrazar el dolor Si tengo que matar al corazón Para sacarte de mi vida No lo dudes que lo haré No hay nada que perder Será mejor morir y renacer Si tengo que inventar nuevos caminos Contrariando mi destino No lo dudes que lo haré ¿Qué más puedo perder? Tal vez cambiar de cuerpo me haga bien Si para vaciarte de mi vida así Hay que reprogramar la mente y la razón Le pondré ventanas a la pena Y así oxigenar mi depresión Te suelto, me quedo en el intento De hacer de mi tristeza una prisión Respiro y siento el aire grueso Y me vuelve a abrazar el dolor Si tengo que matar al corazón Para sacarte de mi vida No lo dudes que lo haré No hay nada que perder Será mejor morir y renacer Si tengo que inventar nuevos caminos Contrariando mi destino Contrariando mi destino No lo dudes que lo haré ¿Qué más puedo perder? Tal vez cambiar mi cuerpo me haga bien ¿Qué más puedo perder? Tal vez cambiar de cuerpo me haga bien De renacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!